Ustedes ahora no valoran, puede ser que no valoran lo que tienen porque no han tenido necesidades. Agua, tienen agua, como dijo el profesor. Tienen agua, tienen alimento, pero en el futuro cuando no tengan agua, cuando no tengan alimento, ahí van a valorar cada otra agua que tengan, que puedan tener. ¿Y a esos que qué van a decir también? No, yo confía su lesión, confía su país. Ok, hablo, dos opiniones para el segundo. Ok, just hablo, ok, come on, hablo, dos opiniones. Ok, 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 do it. Recifia tu basura, no la tiras al suelo porque pueden viajar milímetros de nuestro país y pueden contaminar aguas, ballenas y pajaritos. Ok, perfecto. ¿Cómo haces? No, yo me propongo de recoger la basura de los solos ya que cualquier animal puede quedar atrapado o consumir cosas que no se deben conseguir. De que no deben botar basura y de que las bolsas de plástico se deberían reemplazar por bolsas a otras chicas. Ok, más de... ¿Ecológico? No, eso. ¿Sí? ¿Señor? No hay que botar basura porque después de toda esa basura se van a los pajaritos y mueren y contaminan y nosotros también estamos aquí de contaminación. ¿The videos? ¿Bien o malo? The videos. Son buenos. ¿Sí? ¿Agustes de videos? Sí. ¿Sí? Abrir, Esti, open your eyes. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Señor? Hay que crear conciencia. Gracias. Gracias. Hay que crear conciencia en todo lo que estamos haciendo. Hay que pensar en todo lo que tenemos, el agua y cómo hay que cuidarlo. Porque si no, podremos terminar en una sequía masiva y no podremos disfrutar de su grupo. Perfecto. Ok, amigo, habla. Que hay que cuidar el medio ambiente. Y reciclar toda el agua, porque después, intentar no botar basura. Ok, perfecto. Y, profesor, ¿yo se habla un poco? ¿Qué podemos decir? Nuestra región es muy rica en recursos naturales. Agua, diversidad de especies, nativas, bosques. Y todos nosotros tenemos que hacer muchas cosas todavía para poder cuidar todo lo que tenemos. Vamos a saber, en el futuro, esperemos en Dios que lo pase, cuando nos faltan las cosas, nosotros nos damos cuenta de lo importante que somos. Esperemos que no nos falte el agua, que no nos falte el alimento, que no nos falte el aire limpio, para darnos cuenta de lo que hicimos en el pasado. Todo lo que hacemos en el pasado es nuestro futuro ahora. Por eso tenemos que hacer ahora para tener un futuro sustentable. Los videos nos mostraron la realidad. Usted nos muestra la realidad, todo lo que ha ocurrido, es solo realidad. Y el pasado que nosotros mismos hemos producido.